Cuando me preguntan, ¿tienes vlogs? Lo único que sé es que te gusta a pies, nada más. Sí, 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 me pasa, ¿eh? A mí igual. Lo peor de todo es que yo ya hablo con él, ¿no? Ya lo he interactuado con él y es lo único que puedo decir de referencia. Es lo único. Claro, claro, de eso sí me acuerdo. Pues nomás le huele las patas a mi mujer, ¿verdad, cabrón? ¡Ah, fuck! Te tengo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Ren! Contigo voy a disfrutar, ven acá. ¡Cómo! ¡Pará! ¡La concha de mi madre! Bueno, está bien, tómame en tus brazos, depósitame en un lugar seguro y estaré esperando a ver quién puede revivirme. ¿Pero me estás cargando con amor? Obvio, con amor, a ti la única, Ren. No puede ser. Muchas gracias, estaba muy suavecita, ¿y tú? Mi pelito, ¿verdad, mierda? Pelito, sí, tú, pelito. ¡Pero fue la gracia!